Si quieres creerse tú el profeta, muere en tu ley y no respete nada Da una razón para no vender el alma, en los juegos de canta triplican la apuesta El destino se baraja, los libres son presos, presores de sentimiento y palabra Habrá cadabra, calaveras, ladran, guardan rencor en la espalda Acaparan, derrosan la cuadra en medio, saltan, bailan, no se cansan, en serio La danza de la venganza con la templanza de un sueño Equilibrio en algo en mi ferio, la amistad y la no amistad se personifican en todos tipos La propuesta juega su rol y la decisión está en el balcón tomando sol Llámalo emoción, respiro gracia a los árboles de tu ubicación Conchalimbo, I need mi población, mi sweet recepción, meterte vivo al panteón Mis antropólobos negros, poco escandalosos, le doy respeto al respeto con este ruido frío No salga a buscar lo que no está, afuera y lluvia ácida, casi nada Aráctate fecha, dioses con maldad, espalda puñalada, infierno reinante, aguante de sonar No salga a buscar lo que no está, afuera y lluvia ácida, casi nada Aráctate fecha, dioses con maldad, espalda puñalada, infierno reinante, aparte de sonar Sopa de hueso, popa con demasiado peso, copas de cerezos son mi hogar en invierno Plotaje a lluvia, te echo roto, descuidas si el agua llega al cuello, la muerte reclama lo suyo y hasta no tiene valor Fíjale roto y pavor, verso amor y poco control, mister no freno y hoy salimos sin corazón No me trates como el silencio, tal cual mi voz en dirección hacia tu tímpano Te doy cara cuando sea el momento, cuando sea el momento, mi puño golpeará el cemento Vive rápido y muere lento, bajo el látigo de un puerco Litro y litro de la vida amarga, gozo, sabores, cosas de gusto, de gusto un trago de...